En el departamento de Santa Ana, la Policía Nacional Civil reporta 19 homicidios en lo que va del año. Con respecto a 2013, no se registran incrementos. Básicamente tenemos 19 en lo que va del año. A esa misma fecha, el año pasado, habían 18. Sí se habla de dos homicidios que fueron precisamente el día de las elecciones. Que fueron desenterrados dos cadáveres de jóvenes miembros de pandilla. Pero esos homicidios tienen que aparecer el año pasado. Los diferentes operativos policiales han dejado como resultado 37 capturas de miembros de pandilla. Y 5 capturas de delincuentes que pertenecen a bandas de asaltantes. Este fin de semana ha habido capturas de miembros de pandilla armados con uniformes policiales. Con armas de fuego, con armas cortopunzantes o cortantes. 18 capturas de miembros de pandilla de la pandilla 18. Han habido 19 capturas de miembros de la pandilla MS. Han habido una pequeña bandita de 5 personas que dedicaban al robo en la zona norte de Santa Ana. Es decir, ha habido accionar contra la delincuencia. En cuanto a delitos patrimoniales como la extorsión, este año se registran 14. En el 2013, en la misma fecha, se reportaban 13. Por eso se hace un llamado a la población. Recientemente revisaba, había 14 contra 13 denuncias. Pero sabemos perfectamente que eso no es en su totalidad las extorsiones. Por eso continuamente le decimos a la población que denuncie. Hurto y robo de vehículos cerró con un incremento al 2013. La delegación de Santa Ana también trabaja por brindar seguridad en aquellos puntos considerados de accionar delincuencial en la ciudad. Uno de ellos es afuera de la Universidad Autónoma de Santa Ana. Este, sí, frecuentemente vienen por lo que es más en la mañana o a mediodía. Ya cuando los alumnos salimos a almorzar o algo, porque supuestamente nos estaban comentando de que había como asaltos o así, frecuentemente en la mañana. En últimamente pues se han estado apareciendo aquí unos policías, porque como se hubieron unos asaltos a unas compañeras, pero desde entonces pues están viniendo los policías aquí de vez en cuando a ver la zona, ¿verdad? Entre los puntos considerados de asalto en Santa Ana están Avenida María Auxiliadora, afuera de la Universidad Autónoma de Santa Ana, UNASA, alrededores de Metro Centro, pasarela Bypass contiguo a Universidad Católica de El Salvador, Mercado Colón y alrededores, entre otros. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas, ATV Noticias.